¡Suscríbete! Es un mod que nos permitirá tener lo que viene siendo, se puede decir que una super puntería principalmente porque este mod nos ayudará a atinarle a quien le apunte O sea, la verdad que está bastante genial, ahorita les voy a explicar como es que va el mod Y bueno pues, simplemente en la descripción del video si te quieres descargar el mod estará lo que viene siendo el link de descargar Al igual que también te les dejaré el foro del creador donde lo saqué, o sea el foro donde lo saqué No puedo encontrar el creador porque principalmente ahí es donde ponen los mods, o sea ahí es donde están poniendo los mods No ponen el creador ni nada de eso, y bueno señores, antes de todo les quería comentar que pues muchísimas gracias al creador del mod Si es el caso que estás viendo este video, la verdad, muchísimas gracias, te doy un beso en la frente, la verdad Un mod bastante genial, principalmente para los que son amarillos en la puntería Y bueno señores, la verdad, muchísimas gracias al creador, ya saben que yo les recomiendo al 100% cuando van a hacer un mod Yo sé que hay mucha gente modmaker en mi canal, el caso es que pues cuando van a hacer un mod siempre pónganle firma O sea, siempre pónganle firma para ir a buscarlas en las redes sociales y dejarlo en la descripción del video Incluso buscar su foro, les recomiendo que también pues dejen el nombre de su foro y todo eso Ya saben que cuando pues le ponen la firma, algo que viene a ser un mod, cuando entras a un mundo te aparecen aquí las letritas y todo eso La verdad, les recomiendo que lo hagan principalmente para que no les roben los mods y nada de eso Como en estos momentos pues yo no sé quién sea el creador Pero anteriormente pues ya les había comentado que pues si tú eres el creador, te invito a que pues hagas eso Para que no te estén, pues se puede decir que pues para que te den créditos y todo eso Así que por nada señores, la verdad que te viene bastante bien que pongas eso Principalmente porque ya saben que pues no sé a quién darle créditos Así que por nada señores, en este caso le voy a dar créditos a la página Ya saben que si quieren pasarse por la página y pues pasarse y ver todo lo que tiene Pues ya saben, en la descripción también Pero como les digo también les dejaré la descripción de la descarga directa para si se lo quieren descargar Así que por nada señores, este mod está bastante genial Principalmente como les había comentado, es como una autopuntería o algo así Un autopuntador que te servía para apuntarle a lo que me hicieron los animales Pues sin necesidad de apuntarles a ellos mismos O sea, el arco solamente les va a apuntar a ellos La verdad que está bastante genial, ahorita les voy a decir Como es el tema de este, desde lo que me diciendo pues mod La verdad que está bastante genial Para instalarlo simplemente como les había comentado Estará en la descripción del video el link del mod Al igual que también el foro que les recomiendo que se pasen La verdad que pues es una pasada Y pues nada señores, ya que se descarguen el mod Si es el caso de que se lo descargan Solo leyeron la llavecita de Brawancho Pero saben que si no tienen Brawancho Estará en la descripción Ya que pues se van a la llavecita de Brawancho Si no lo tienen instalado como les digo Estará en la descripción para que se lo descarguen Ya que lo instalen se van a la llavecita de Brawancho Y ya que se van a la llavecita de Brawancho Se van aquí a administrar MopScript Aquí lo que tenemos que hacer es darle en importar Almacenamiento cual Y aquí vamos a seleccionar el A2JS Como les había comentado Estará en la descripción para que se lo descarguen Simplemente pues se van a la A2JS En este caso pues si te lo descargas en la descripción del video Va a estar en la carpeta Dolan Y aquí pues simplemente lo seleccionamos Seleccionamos este archivo JS Y lo que va a hacer es que nos va a cargar Aquí lo que tenemos que hacer ahora Es meternos en el mundo Y disfrutar este increíble mod La verdad que está muy pero muy genial Y bueno pues vamos a explicarle Como es que va el mod La verdad que está bastante genial Va a estar bastante curioso Y bueno pues simplemente vamos a poner Lo que viene siendo un pato gallina por aquí Y lo que vamos a hacer Es agarrar lo que viene siendo el arco Y vamos a Pues se puede decir que dispararle Pero en este caso yo lo voy a apuntar para acá Para que vean que los mato Sin ni siquiera apuntar O sea la verdad que está bastante genial Y bueno así la verdad que es un mod Que pues te permite Pues tener una super puntería Como les había comentado Y la verdad que pues está bastante genial Para tener lo que dice Una puntería bastante buena Incluso estuve pensando Y la verdad que te viene perfecto Para si cuando tú le dices a tu hermano Bueno jugamos a lo que viene siendo Un una Un ¿Cómo se llama? Pues dueto de PvP o algo así Te sirve bastante bien Porque ni siquiera Pues necesitas Lo que viene siendo Pues ni siquiera apuntarle Como pueden ver Los mato sin ni siquiera apuntarle La verdad que está bastante genial Y pues la verdad que se lo recomiendo Algo malo es que no puedes controlar A que se lo dispares Porque si está cerca de varios Les va a disparar a lo loco Lo cual pues no viene bastante bien Pero como les digo Si ustedes pues están cerca De lo que dicen sus enemigos Simplemente pues les ponían Por ahí unas flechitas Y la flecha se van a ir Directamente a él La verdad que está bastante genial Y bueno señores No he probado Si lo cargo un poquillo A ver No ocupan cargarlo totalmente Lo cual está bastante genial Señores se va Pues muy rápido Sin solamente Exponerle la flecha La verdad que está bastante bien Como pueden ver Ni siquiera le pego rayo Ni siquiera apenas Es cuanto carga el arco Y como pueden ver Se exponían pues muy rápido Así que bueno señores Vamos a intentarlo por aquí Vamos a hacerlo rápido Así perfecto Como pueden ver Ni siquiera pues necesitas Pues hacerlo lento Ni siquiera necesitas cargarlo Totalmente el arco Solamente con que lo cargues tantito Y solamente se van a ir Las flechas contra tus enemigos Lo cual está bastante genial Yo les recomiendo Que cuando maten un mob En este caso pues un pollo Yo les recomiendo Que recojan sus restos Para que no se confunda el mob Y no siga disparándole A lo que voy diciendo La entidad Así que bueno señores Vamos a lo que voy diciendo Es ponerle por ahí flechas Al otro que mate Como pueden ver Les digo eso Que recojan lo que voy diciendo La carry Y todo eso que suelta Lo que voy diciendo La entidad Que acaban de matar Y como pueden ver Pues ahí vamos a estar Disparándole Ahí mate a este Como pueden ver La verdad que está Muy pero muy genial Es lo que les comentaba Que no podemos Pues se puede decir Que controlar al 100% Pero pues si está cerca Pues es muy muy probable Que les dispare a eso Así que bueno Vamos a recoger por acá Que se me está confundiendo Como les digo Es un pequeño Pues consejillo Que les doy Pero igualmente Cuando están jugando Con lo que viene diciendo Un amigo Simplemente con que esté cerca Pues tú ya lo vas a ir a matar Y pues les tiras unas flechitas Se las pones en la cara Y como les digo Pues van a ir directas a él Como pueden ver La verdad que es un mod Que pues funciona perfectamente Y bueno así Es la verdad Un mod que la verdad Me encantó Comenten que tal les pareció La verdad que es un poco De trampilla Pero la verdad que te viene Bastante bien Para cuando estás jugando PvP La verdad que es algo Bastante bueno Principalmente para trolear No para pues Demostrar tus habilidades Super ninja O sea van a decir Eres un alienígena O sea eres sumamente pro Con el arco La verdad que está bastante genial Así que bueno así Te recomiendo este mod Ya saben que en la descripción Estará el link de descarga Igual que también el foro Del creador Así que bueno así Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like Y la verdad Me gustaría saber su comentario Que les pareció ese mod La verdad que es un mod Bastante genial Para lo que diciendo Cuando estás jugando Con tu hermano O sea lo puedes tolerar Bastante bien la verdad O sea en las guerras De PvP O sea mientras no haya Otros mods O sea que no haya apoyo Y nada de eso En tu campo de batalla Les recomiendo que se meta En un mundo plano No les va a ganar O sea nunca les va a ganar Así que bueno así Este sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like No les cuesta absolutamente nada Y me apoyan muchísimo Yo me soy Androides Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal!